seis, cincuenta y tres. Gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Informativa Libre, Radio Tormenta, déjeme platicarle este martes once de diciembre que para el diputado Elías Ibarra Torres es necesario que el gobierno estatal explique a los michoacanos de qué partidas se tomaron los veintisiete millones de pesos que se donaron al Teletón, ya que el Congreso del Estado ya les había autorizado cuarenta millones de pesos, además de la misma forma se debe informar y transparentar el dinero que también donaron funcionarios públicos de primer nivel de la administración estatal. El diputado integrante del grupo parlamentario del PRD en la septuagésima segunda legislatura de Michoacán dijo, no es claro de dónde se sacaron dichos recursos, ya que la administración estatal estaba autorizada para destinar solo cuarenta millones de pesos, pero al final dieron veintisiete millones de pesos más. Cuando se está en una supuesta crisis financiera se determina tal acción a lo que se le suma el viaje al Vaticano, a Roma, dijo el diputado Elías Ibarra. Si bien dejó claro es necesario un centro de atención para personas con discapacidad, el mismo no tiene por qué ser tan costoso para el Estado, ya que Michoacán le dará al Teletón de Televisa cuarenta millones de pesos por año, cuarenta millones de pesos por año durante diez años, espacio en el que solo se atenderá un promedio de mil niños. Ahí está esta situación y este llamado que está haciendo el diputado del PRD, Elías Ibarra Torre, que espero que también lo haga en la tribuna, frente a sus pares, en el Congreso del Estado, que también ahí es necesario hacerlo. La apuesta de la autoridad es para que la educación superior pueda auxiliar en la construcción de un modelo educativo basado en la interculturalidad que permita la vinculación entre los diferentes niveles, básico, medio superior, superior y posgrado, y sobre todo, que las instituciones universitarias sean líderes de sus regiones. Así lo expuso la secretaria de Educación, Teresa Herrera Guido, durante la instalación y toma de protesta de los integrantes de la Comisión de Circulación para Educación Básica Media Superior y Educación Superior, la cual forma parte del Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación del Estado de Michoacán, con el objetivo de hacer propuestas y promover proyectos que atiendan las necesidades de la educación media superior y de posgrado. En su mensaje, la secretaria expuso que el trabajo de la actual administración es para que la educación superior se vincule con la educación básica y con el reto de cambiar la perspectiva de la juventud, que en la actualidad se desalienta por la falta de empleo. Por ello, refirió que las instituciones tecnológicas pueden ser formadores de líderes y generadoras de empleo en sus regiones, a través del desarrollo de proyectos para que estos espacios sean también generadores de empleo. La Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano celebra con enorme gusto la inclusión de Michoacán en la denominación de origen del mezcal, la cual entró en vigor a partir del 23 de noviembre. Como se recordará, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Público, un día antes en el Diario Oficial de la Federación, la ampliación de la declaratoria de protección de esta denominación de origen del mezcal, en la que se otorga esta protección a 29 municipios del estado. Los municipios que a partir de esta fecha podrán comercializar el destilado de agave con la denominación de mezcal incluyen a Acuizio, Aguililla, Ario de Rosales, Buenavista, Charo, Chinicuila, Cualcomán, Cojumatlán, Cotija, Herón, Garicuaro, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagoacana, Los Reyes, Villa Madero, tenía que ser Marcos Castellanos, Morelia, Queréndaro, Zaguayo, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tarímbaro, Tepalcatepec, Turicato, Sitio, Venustiano, Carranza y Vista Hermosa. En Michoacán, más de 700 familias dependen de esta actividad económica, generando más de 3 mil empleos directos y alrededor de 5 mil indirectos. Estos productores se encuentran en alrededor de 70 localidades que suelen ser de alta y muy alta marginación. Con un reporte de meta cumplida de 1 millón 556 mil 550 dotaciones alimentarias entregadas a 155 mil 655 adultos mayores de los 113 municipios michoacanos y correspondientes a 10 meses, el día de ayer se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité Estatal de Transparencia del programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores que opera la Secretaría de Política Social en coordinación con los ayuntamientos. En el evento precedido por el titular de Cepsol, Rodrigo Maldonado López, el funcionario se pronunció por incrementar los apoyos destinados a este sector de la población al convocar a los ayuntamientos a integrar a los beneficiarios del programa alimentario al esquema de contigo compromiso de todos que les otorga ayuda complementaria. Advirtió que en estos programas la dependencia no irá por cuenta propia sino en coordinación y con el visto bueno de las autoridades municipales. Por su parte el director de combate a la pobreza Rafael Barriga Colina dio a conocer que a través de los comités municipales de transparencia se realizaron procedimientos de revisión al contenido de las despensas en algunos municipios con el fin de constatar la calidad y buen estado de los 11 productos que estas contienen. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre este martes 11 de diciembre del año 2012. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana es un día de fiesta en varias partes de México, en varias partes de toda Latinoamérica y mañana también se hace ya pública, se abre la exposición en el Vaticano de los nacimientos hechos por artesanos michoacanos. Ojalá que nos vaya bien en todo, es un 12 de diciembre muy importante para el estado de Michoacán. Gracias Elí López por el respaldo que le has dado este proyecto, documento. Muchísimas gracias por el espacio doctor Abdiel López Rivera, en el productor general, responsable de lo que hacemos en Frecuencia Informativa Libre es el licenciado Félix Celorriaga, el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.